Bueno, pues muy buenos días a todos. Pues hoy estaré moderando las tres primeras presentaciones de los ponentes. Entonces, bueno, en primer lugar le toca la presentación a la profesora Huili, que pertenece al Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante. La doctora Huili, sus principales líneas de trabajo son la enseñanza de líneas de lenguas extranjeras mediante tecnología, análisis discursivo aplicado a los estudios de género, gramática sistémica funcional, traducción español chino y viceversa. Entonces, pues sin más por el momento, le cedo la palabra a la profesora Huili con su presentación de Google Meet y UA Cloud en la docencia dual de lengua china. Adelante, profesora. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre, bueno, Huili, soy profesora de chino de la Universidad de Alicante. Ante todo, muchas gracias por la organización del chat, por habernos reunido en este encuentro. Muchas gracias. El título de mi comunicación es Google Meet y UA Cloud en la docencia dual de la lengua china. El esquema de mi presentación sería lo siguiente. Introducción, apartado metodológico, resultados y conclusiones. Empezamos por la introducción. Desde el año 2020 nos encontramos en un entorno diferente que nos obliga a la educación universitaria a adaptarse a una docencia digitalizada. En este caso, la Universidad de Alicante decidió usar la docencia dual con el fin de ofrecer un espacio seguro en el campus, porque la pandemia COVID-19 estaba bastante grave. Sobre la docencia dual, expertos como Flores et al año 2018 indicaron que esta modalidad formativa cuenta con mucha tradición en la formación profesional. Sin embargo, en los últimos años se usa más en los estudios universitarios. Entre las plataformas educativas, hemos elegido Google Meet y UA Cloud. Este último es el campus virtual de nuestra universidad. En el Google Meet, entre las plataformas para dar clases online, se destaca el Google Meet por su buen funcionamiento y se trata de una aula virtual en la que el profesorado y el alumnado se encuentran y se comunican a través de vídeo y audio. Gracias a las funcionalidades como compartir la pantalla, el uso del chat y la pizarra digital, entre otras, Meet fomenta la interacción y refuerza la proximidad. Además, desarrolla la capacidad de trabajo en equipo y la competencia comunicativa. Y el UA Cloud, en el campus virtual de UA Cloud, se encuentran apartados como tutorías, anuncios, materiales docentes, UA Drive, entre otros. A través de estos apartados, el profesorado solicita la realización de trabajos puntuales y estos trabajos se entregan de forma digital. El feedback también se realiza en esta plataforma. El profesorado también publica sus materiales, las notas y avisos en la misma plataforma. El objetivo principal de esta experiencia educativa consiste en investigar si la combinación de las plataformas UA Cloud y Google Meet como método docente dual ha podido satisfacer las necesidades del aprendizaje de chino en la universidad. A continuación, vamos a hablar de la metodología. Hablaremos de los participantes, los instrumentos y el procedimiento. Con respecto a los participantes, se ha realizado con 29 alumnas y alumnos del segundo año de la carrera del Departamento de la Traducción e Interpretación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Estos alumnos estaban matriculados en la asignatura Lengua D2 de chino del segundo semestre de este año académico 2020 y 2021. En cuanto a los instrumentos empleados para la obtención de los datos que se reflejan en los resultados, se han realizado a través de un cuestionario creado en Google Formularios. El cuestionario contiene nueve preguntas de respuestas únicas, múltiples y libres. Todas las preguntas son de la colaboración propia de la autora, de mía. En total son nueve preguntas y son las siguientes. La primera, en el periodo de la docencia dual, ¿qué plataformas educativas has usado o estás usando para las clases no presenciales? Marca tu nivel de satisfacción de uno a cinco. La segunda, ¿cuáles son las siguientes funcionalidades de Google Meet han sido útiles para tu aprendizaje de chino? El tres, ¿cuál es tu opinión con respecto al resultado de aprendizaje de chino al comparar las sesiones de Meet con las clases presenciales? El cuatro, ¿en qué aspecto se puede mejorar la plataforma Google Meet para tu aprendizaje de chino no presencial? El cinco, ¿cuáles son las siguientes funcionalidades de Google Cloud usas para el curso actual de chino? El seis, ¿te han satisfecho las necesidades de tu aprendizaje de chino en la docencia dual? Además de las sesiones de Meet, ¿también tendrán que marcar su nivel de satisfacción de uno a cinco? El siete, ¿poner aquí algunas sugerencias del uso de alguna de las funcionalidades de UA Cloud para mejorar el aprendizaje de chino? El ocho, ¿cuál es el papel principal de UA Cloud y Google Meet en la comunicación entre el profesorado y el alumnado? Y la última pregunta, la nueve, ¿consideras que es buena combinación UA Cloud y Google Meet en tus clases de chino durante el curso actual? También tendrán que marcar el nivel de satisfacción de uno a cinco. Este es el, son las preguntas, ¿vale? El procedimiento. Sobre el procedimiento se envió enlace generado en Google Formularios a UA Cloud el día uno de abril. Y al mismo tiempo se estableció un periodo de participación voluntaria y anónima durante 19 días. Los resultados del cuestionario en gráfica se generaron automáticamente en Google Formularios. Y realizamos después unos análisis cuantitativos y valoraciones cualitativas al respecto. Después de estos análisis cuantitativos y cualitativos hemos obtenido los siguientes resultados. El 87% de los encuestados estaban totalmente o bastante satisfechos con Google Meet y el 52% estaban totalmente o bastante satisfechos con el UA Cloud. En segundo lugar, compartirla en Google Meet, compartir la pantalla. El uso del micrófono y el chat son las funcionalidades más usadas en Google Meet. Durante las sesiones de Meet, el grupo no presencial y el profesorado se conectaban a través de esta plataforma. Se activaban la cámara y el micrófono, el profesorado daba nuevos materiales. En el caso de alumnado, realizaba actividades de forma oral y planteaba sus dudas. Hacía presentaciones orales en PowerPoint o enseñaba algún ejercicio realizado en casa compartiendo su pantalla. Hemos encontrado unas sugerencias sobre el uso de Google Meet. Una de ellas trata de grabar las sesiones. Según estos comentarios, dicen que de esta manera se podría visualizar las clases todas las veces que quieran y recuperar los apuntes que no les da tiempo tomar en clase. Gracias. Otro resultado es que el 55% del alumnado prefiere clases presenciales que las clases online. A pesar de las ventajas de las clases online, más de la mitad del alumnado prefiere la enseñanza presencial. En el cuestionario hemos encontrado comentarios en contra de la docencia online diciendo que era muy fácil distraerse. Además, la comunicación online depende de varios factores y a veces surgen problemas como fallos de conexión, fallos en el micrófono o en la cámara. Pero en la comunicación entre el profesorado y alumnado en las clases presenciales es más directa y eso favorece mucho la interacción mutua. Y también es bueno para el periodo de la pronunciación. Otro resultado, las tutorías en WordCloud, tutorías, anuncios y materias docentes son los apartados más usados en WordCloud. Hemos encontrado algunas quejas también de que no se puede escribir caracteres chinos en tutorías. Realmente este es un problema de la aplicación que ha causado bastantes inconvenientes porque el alumnado plantea dudas en caracteres chinos en tutorías. Sin embargo, lo que recibe el profesorado eran signos desconocidos. Así se dificulta la comunicación. Y por último, el 86% de los encuestados consideran una buena comunicación de WordCloud y Google Meet en las clases duales. En cada plataforma predomina ciertas actividades. Por ejemplo, las actividades offline se llevan a cabo principalmente en WordCloud y las orales en Meet. Desde los resultados de los cuestionarios podemos sacar las siguientes conclusiones. En primer lugar, con Google Meet se ha podido reducir el número del alumnado presencial al 50% y el profesorado y el alumnado han podido comunicarse dentro del horario establecido e interactuar a tiempo real. De esta manera, las clases han tenido un ritmo dinámico y el alumnado ha podido aprender chino de forma activa. En segundo lugar, con el uso de la plataforma de WordCloud, el profesorado y el alumnado han podido comunicarse y tener interacción entre ellos fuera de clase. Se entrega y se dan el feedback de los trabajos digitales online en tutorías. De esta manera, el profesorado no tenía contacto con los cuadernos de papel y se ha agilizado el proceso de entregar y devolver los cuadernos. Asimismo, se ha cortado también una posible vía de contagios del virus. Y por último, podemos concluir que la combinación de WordCloud y Google Meet ha podido satisfacer las necesidades de aprendizaje en de chino en la docencia dual. Por lo tanto, consideramos que hemos conseguido nuestro objetivo planteado al principio de esta experiencia docente. Esto ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para responder a cualquier pregunta con relación a esta comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, pues muy interesante la presentación acerca de todas estas nuevas herramientas que estamos utilizando los docentes para poder acercarnos al alumnado y disminuir la concentración de personas en los centros de trabajo. Entonces, pues siempre es importante tomar en cuenta los indicadores que muestra la población acerca de la aprobación sobre el uso de estas herramientas. Y bueno, en el chat tenemos algunas, tenemos una pregunta sobre su ponencia. La pregunta es si puede poner algún ejemplo concreto del modo en que Google Meet potencia la colaboración del alumnado. En Google Meet en clase, durante la clase, para dar materiales nuevos, y luego compartimos el profesorado, activamos la cámara y luego compartimos los materiales docentes en la pantalla. Y de esta manera, el alumnado, por ejemplo, alguna lectura, algún vídeo, alguna imagen, esto todo se puede compartir en la pantalla. De esta manera, los alumnos, el alumnado online, podía verlos y participar en las actividades, activando su micrófono y ya pueden participar. En cuanto a los alumnos, al alumnado presencial en el aula, pueden activar su, o sea, conectarse, pueden conectarse a Google Meet y participarlo. Y también, si no lo quieren, el profesorado, activamos, encendemos el proyector del aula. Y de esta manera, el proyector del aula, el alumno presencial, lo ve en la pantalla, en la pizarra. Otro ejemplo es cuando el profesorado da un trabajo oral para que el alumnado preparase en casa. Cuando vienen, ya tenían su trabajo oral preparado y PowerPoint también preparado. Cada alumno, cada alumno que tenían que presentar, comparte su pantalla y el resto del grupo, tanto el alumnado como el profesorado, podemos ver su presentación. Y activar su micrófono, así nos comunicamos. Y si hay diálogos, por ejemplo, si hace diálogos, también dos o tres alumnos activan el micrófono y ya pueden hacer el diálogo. Por eso, yo creo que en Google Meet hay unas funcionalidades muy prácticas, muy útiles para fomentar la competencia comunicativa. Muchas gracias, profesora. La siguiente pregunta es, ¿qué propondría para controlar más la colaboración entre los alumnos y tenerlo en cuenta en la planeación educativa? Perdón. Dice, ¿qué propondría para controlar más la colaboración entre los alumnos y tenerlo en cuenta en la planeación educativa? Esto bajo el contexto de que usted comenta que los estudiantes se comunicaban entre ellos, pero lo hicieron a través de medios personales y no precisamente dentro de la misma dinámica preestablecida. ¿Qué propondría para controlar más la colaboración? ¿Qué propondría para controlar más la colaboración entre los alumnos? La colaboración entre las herramientas. Sí, aparte de las herramientas, digamos, lo que nos proporciona la plataforma en sí misma, ¿cuáles son, digamos, algunas estrategias que usted ha usado para poder facilitar la comunicación entre los alumnos? ¿En Google Meet o en Google Meet? Sí, en conjunto, porque son las dos plataformas que usted utiliza, la de la universidad y Google Meet, ¿no? Vale. En Google Meet yo propondría usar la pizarra digital, porque en este curso, al final, porque al principio no lo usé porque no sabía que existía la pizarra digital. Y luego, casi al final del curso, encontré esta funcionalidad de Google Meet. Y veo que es muy interesante y probamos dos veces a usarlo. Y es muy interesante porque el alumnado podía escribir caracteres desde su ordenador y se puede reflejar para toda la clase. Y se pueden escribir varios alumnos al mismo tiempo y cada uno un color. Así se ahorra tiempo y se evita, y luego, porque hay alumnos que están en casa y no pueden escribir en la pizarra del aula. Y de esta manera, los alumnos, el alumnado no presencial, pueden practicar caracteres, aunque sea en el ordenador, por lo menos han podido practicar. Y los que están presencial, los que están, los presenciales, tampoco, en esta época tampoco les he pedido escribir caracteres en la pizarra para evitar los posibles contagios. Entonces, también lo hacen en las pruebas de la pizarra digital, lo hacían también ahí. Y los alumnos están encantadísimos y me dijeron que si hay que hacer clases online, pues la pizarra digital es recomendable. O sea, prefieren usarla como otra forma comunicativa. Sí, esto es. Bueno, muchas gracias, profesora. En cuanto al uso de estas herramientas, ¿usted ha implementado alguna otra plataforma para utilizarla con su grupo de alumnos? Otra plataforma, no, no, solo estas dos. A veces, para subir algún documento, por ejemplo, grande, algún trabajo de audio o de vídeo, para subirlo a tutorías, pesa mucho y no les deja. Y entonces, lo que he pedido es que subieran a Google Drive. En Google Drive guardan los documentos, estos documentos en audio o en vídeo. Y esto lo hacen, lo han hecho, todo lo han hecho muy bien, lo han subido ahí en Google Drive. Google Formulario para hacer algunas, alguna prueba, por ejemplo, de alguna lección en Google Formulario. Google Formularios. Y luego, el cuestionario también lo han hecho en Google Formularios. Y ya nada más. En ninguna otra plataforma. Bueno, pues agradecemos mucho su colaboración, profesora Hui. Esperamos que seguir teniendo contacto con usted en las próximas exhibiciones de este encuentro. Entonces, pues, muchas gracias y buena noche por allá, yo creo. Aquí es las seis y media, las seis y media, casi las seis y media, que la tarde. Ah, bueno, entonces no, no la molestamos tanto en esta ocasión. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego.